Gracias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Hoy sería el cumpleaños número 72 del jilguero de América, Jorge Oñate. Hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde descansa su cuerpo, han llegado decenas de seguidores para honrar la memoria de quien fuera uno de los más grandes. Exponentes del género vallenato. Desde las 12 de la noche se inició con una serenata, póstumo homenaje al jilguero de América, Jorge Oñate, hoy día de su natalicio. Un sentido homenaje póstumo al maestro Jorge Oñate, al baluarte más grande que hemos tenido en el municipio de La Paz. Orgullosos los pacíficos de haber tenido el mejor cantante, el mejor intérprete de música vallenata. Uno de los murales más grandes de la región Caribe está en Valle Dupar y es en homenaje al jilguero de América, Jorge Oñate. Con 110 metros de largo por 3 de ancho, esta obra es realizada por el colectivo Pata Pintá y está inspirada en la canción Nació mi Poesía, que fue elegida como canción inédita del Festival Vallenato en el año 1981 del compositor Fernando Dangón. El mural está ubicado sobre la carrera cuarta con calle 11 del barrio Novalito y la idea es que se convierta en uno de los lugares turísticos para propios y visitantes. Y el que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida que muchos desearían. ¿Qué tal televidentes de Cenes o Noticias? Este invitadaso musical que les tenemos hoy, ¿no? El gran Jorge Antonio Oñate, quien hoy quiso realizarle una canción en homenaje a su papá. Y aún después de su partida lo sigue acompañando y lo sigue recordando. Entonces hoy, día de nuestro cumpleaños, lo conmemoramos con el cariño de su pueblo y lógicamente le agradecemos a sus seguidores por tanto cariño que le han tenido a mi papá. El que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida que muchos desearían. 600 familias de Valledupar han sido beneficiadas con el mejoramiento de vivienda del programa Casa Digna, Vida Digna. Siempre tenemos en la bancada del Cesar apoyo incondicional para que sean más y más los recursos para poder invertir en vivienda nueva, en mejoramiento de vivienda, en vivienda rural. Comienza a regir el toque de queda decretado por el alcalde Melo Castro, que irá desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, desde hoy miércoles 31 de marzo hasta el 5 de abril. Durante ese mismo periodo de tiempo estarán cerrados todos los balnearios y sitios turísticos del municipio. El boxeador Pablo El Trencito Carrillo, oriundo del municipio del Copey, extendió invitación para su pelea mundialista del próximo 3 de abril. Hola, ¿qué tal mi Colombia? Ya saben que nos encontramos aquí en los Emiratos Árabes Dubái a pelear el título internacional contra el filipino Doni Niete. Toda la gente del Cesar, Copey, aquí está Dubayo. Gente de Colombia, gracias por su apoyo, bendiciones. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Hoy sería el cumpleaños número 72 del Gilguero de América, Jorge Joñate. Hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde descansa su cuerpo, han llegado decenas de seguidores para honrar la memoria de quien fuera uno de los más grandes exponentes del género vallenato. Grande, 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 indudablemente. Se reunía toda la familia, los amigos más allegados, y era desbordante la alegría del Gilguero. Por eso pienso que hoy, que no contamos con su presencia, se nota más su ausencia. Falta ese calor, esa alegría, ese cariño que brotaba de Jorge Joñate hacia su familia y sus gentes en un día de su nacimiento. Desde las 12 de la noche se inició con una serenata, póstumo homenaje al Gilguero de América, Jorge Joñate, hoy día de su natalicio. Ahora en la mañana a la Alcaldía Municipal, gracias al señor alcalde, en nombre de la familia Joñate Zuleta y de los seguidores del Gilguero de América. Sí, un sentido homenaje póstumo al maestro Jorge Joñate, al baluarte más grande que hemos tenido en el municipio de La Paz. Por parte de la Administración Municipal La Paz somos todos en cabeza del doctor Martín Guillermo Zuleta. ¿Con música, como lo que hacía Jorge Joñate? Por supuesto que sí, con banda, con acordeones, con cantos, como le gustaba a él en vida. Así lo vamos a seguir recordando en cada 31 de aquí en adelante que pase. Vemos que ya condicionaron mejor lo que es la tumba de Jorge Joñate porque había unas críticas sobre el estado en que se encontraba. Bueno, esas críticas la gente pues opina, opina, opina y no sabe pues la realidad y la humildad con la que vivía Jorge Joñate. Él así lo había decidido y así se le cumplió. Hoy nos encontramos acá haciéndole al máximo exponente del folclor un reconocimiento en su onomástico hoy y de verdad que pues nos sentimos halagados y agraciados, orgullosos los pacíficos de haber tenido el mejor cantante, el mejor intérprete de música vallenata y como lo fue el jilguero de América Jorge Joñate. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13-C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 Uno de los murales más grandes de la región Caribe está en Valledupar y es en homenaje al jilguero de América Jorge Joñate. Con 110 metros de largo por 3 de ancho esta obra es realizada por el colectivo Pata Pintá y está inspirada en la canción Nació mi Poesía que fue elegida como canción inédita del Festival Vallenato en el año 1981 del compositor Fernando Dangón El mural está ubicado sobre la carrera cuarta con calle 11 del barrio Novalito y la idea es que se convierta en uno de los lugares turísticos para propios y visitantes. Estoy visitando junto a mi familia esta bonita obra que se entrega por parte del municipio en cabeza del señor alcalde Melo Castro González nuestro jefe de la oficina de cultura el doctor Carlos Liñán qué bonita obra le estamos regalando a Colombia qué bonita obra le estamos regalando al mundo y qué mejor homenaje al fallecido recientemente maestro Jorge Joñate en Galana a nuestro Valledupar esta linda maqueta que estamos viendo en la carrera cuarta de Valledupar y bueno hacerle la invitación a todos los vallenatos a todos los colombianos que nos visiten para que puedan darse el gusto de poder visualizar una de las obras murales más lindas que tiene nuestro emblemático Valledupar para nosotros esto es un gran orgullo es de mucha satisfacción que se le estén rindiendo estos homenajes a mi padre porque consideramos que él se lo merece todo él dio todo por sus seguidores y por su arte y bueno un representante enorme de nuestra cultura y nuestra tradición y esto es una retribución muy linda para todo lo que él nos dio ¿Podrías cantarnos un pedacito de la canción Nació mi poesía que es en la que está inspirada este mural? Claro que sí Nació mi poesía como las madrugadas de mi pueblo ardientes, puras y majestuosas mis versos viajeros y libres como el viento cual astro fugaz del firmamento en la noche hermosa claro que aquí la noche hermosa aquí está haciendo un sol bello Bueno, gracias gracias por estar con nosotros y la invitación es para que los propios y extraños que lleguen a Valledupar visiten este lugar y puedan apreciar esta obra Claro que sí claro que sí se está realizando una ruta turística en base a nuestros juglares a nuestros artistas y los invitamos a todos a que nos acompañen no solamente a mi papá sino a las estatuas del maestro Diomedes de Martín de Calé del maestro Iván de Peter de todos, todos, todos mi papá y todos los demás porque todos son los representantes de esta linda de este lindo folclor Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez, número trece, dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Sólo las canciones ¿Qué tal televidentes de CNS Noticias? Este invitadaso musical que les tenemos hoy ¿no? El gran Jorge Antonio Oñate quien hoy quiso realizarle una canción en homenaje a su papá y que de verdad que una de las canciones más representativas y que identificaba al jilguero de América es precisamente El Cariño de mi Pueblo Jorge Antonio bienvenido a CNS Noticias Muchísimas gracias a ustedes por esta linda invitación que me hacen y bueno aquí estamos al igual que mi papá era de ustedes aquí estamos en representación de él para servirles en todo lo que podamos Jorge Antonio ¿por qué precisamente escoger el cariño de mi pueblo para hacer un homenaje a su padre? Porque mi padre fue un hombre de sus seguidores de su gente de su pueblo y su pueblo lo sostuvo durante toda su carrera y lo acompañó durante sus momentos difíciles durante su enfermedad y aún después de su partida lo sigue acompañando y lo sigue recordando entonces hoy día de nuestro cumpleaños lo conmemoramos con el cariño de su pueblo y lógicamente le agradecemos a sus seguidores por tanto cariño que le han tenido a mi papá Claro que sí ¿esto nos puede dar esperanza de que Jorge Antonio pueda estar preparando algo por ahí en el ámbito musical? Bueno yo vengo haciendo un proceso si eventualmente yo pienso que si Dios lo permite y es la voluntad de la gente estaremos presentándoles una propuesta nueva en cabeza de mi persona Jorge Antonio Oñate Dangón que espero que sea el agrado de todos por lo pronto no podemos adelantarnos a los hechos ahora mismo estamos todavía guardándole el luto a papá compartiendo con la familia todavía el dolor y la tristeza de su ausencia especialmente hoy día de su cumpleaños pero sí más adelante yo pienso que tendremos la oportunidad y el espacio para dialogar sobre posibles proyectos que vengan a nombre de Jorge Antonio Oñate por lo pronto podemos escuchar esta canción ya están en todas las plataformas digitales si la plataforma ya está ya está está en el canal de youtube y próximamente estará en todas las plataformas digitales perfecto entonces vamos a continuar y nos despedimos con el cariño de mi pueblo nuevamente y el que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida que muchos desearían y el que todos los amigos míos se llenen de infinita ternura con las canciones mías avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com carrera 15 número 20 B41 local I26 interior mercado nuevo Valledupar avipulet de la costa los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces LED exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtén los servicios de GPS alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS alarma CYJ una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del CESAR en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Tropas de la décima brigada escrita a la primera división del ejército nacional mantienen 18 puestos de control en las vías de acceso a los departamentos de La Guajira y Cesar brindando seguridad a la población que se moviliza en Semana Santa y verificando todas las medidas de bioseguridad con el fin de evitar la propagación del COVID-19 De esta manera se ha dispuesto más de 4.100 soldados en estos dos departamentos Asimismo el esfuerzo principal de la décima brigada está sobre la Ruta del Sol en el sur del departamento del Cesar dado que es la vía de acceso de viajeros que desean ingresar a la costa atlántica colombiana Durante la semana mayor se mantendrán las 24 horas estos 18 puntos viales con el fin de realizar diferentes operativos que brinden la seguridad y la tranquilidad de los viajeros Tropas del ejército nacional en coordinación con la policía nacional se encuentran desplegadas a lo largo de los departamentos de Guajira y Cesar con el propósito de garantizar una feliz y segura salida para disfrutar de Semana Santa a todos los habitantes de estos dos departamentos Pueden contar las fuerzas armadas, el ejército nacional y la policía se encuentran listas para auxiliarlos y para brindarles seguridad durante este tiempo Importante continuar con las medidas de bioseguridad en esta pandemia y con el manejo responsable de los vehículos la revisión tecnomecánica y no abusar de las medidas embriagantes Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los Caciques GPS Alarma CYJ Un adulto mayor resultó herido de un accidente de tránsito registrado en la mañana de este miércoles En la calle 17 entre Carrera 11 y 2 en Valledupar De acuerdo a las informaciones Un taxi se moviliza en contravía e impactó contra la víctima Que se moviliza en una moto La cual fue llevada a un cestro asintencial de esta ciudad Las autoridades se encuentran investigando los hechos para establecer responsabilidades Una joven y 18 años identificada como Annalena Rincones Peñalosa Fue hallada muerta en la mañana de este miércoles En la invasión Brisas de la Popa en Valledupar De acuerdo a familiares de Rincones Peñalosa A tempranas horas intentaron despertarla Pero ya no contaba con signos vitales Por lo que le dieron aviso a las autoridades Para que se apersonaran de la situación El CTI de la Fiscalía llegó al sitio Para iniciar la correspondiente investigación Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación El juez cuarto penal con funciones de control de garantías de Valledupar Impuso medidas de aseguramiento de carácter domiciliario A 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los surtidores 2 Por los delitos de concierto para delinquir agravado Y tráfico o porte de estupefacientes Los cobijados con la medida son Los procesados fueron capturados en flagrancia El pasado 25 y 26 de marzo Por agentes de la seccional de investigación criminal del Cesar En coordinación con la Fiscalía De acuerdo con las investigaciones adelantadas Se estableció que el grupo criminal venía delinquiendo Desde el 2019 En diferentes barrios del municipio de Codazzi Cesar Utilizando diferentes modalidades Para la comercialización de los alucinógenos Como las entregas a domicilio Y el mano a mano Además del hurto y porte ilegal de armas de fuego Asimismo se evidenció que los presuntos Los integrantes de los surtidores 2 Presentan anotaciones judiciales Por los delitos de tráfico de estupefacientes Hurto, receptación, fuga de presos Y porte ilegal de armas de fuego La Fiscalía apeló la decisión del juez Por la imposición de la medida domiciliaria Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación El Juzgado Segundo Penal Municipal Con fusiones de garantías Envió a la cárcel A Ileiner Jessit Ochoa Serrano Como presunto responsable Del delito de tráfico, fabricación O porte de estupefacientes Los cuales no aceptó Ochoa Serrano fue capturado en flagrancia Por agentes de la SEGIN Con el apoyo del Ejército Nacional El pasado 27 de marzo En una diligencia de registro y allanamiento Adelantada en el barrio Orge Dangón De Valledupar Gracias a la información suministrada Por Fuentes Humanas Y las investigaciones de las autoridades Durante el operativo se logró La incautación de 259 paquetes Prensados de marihuana tipo Creepy Lo que equivaldría a más de 110 mil dosis Del alcaloide Según las autoridades La cantidad de droga decomisada Tendría un valor en el mercado De 500 millones de pesos El bolseador Pablo El Trencito Carrillo Oriundo del municipio del Copey Extendió invitación para su pelea mundialista Del próximo 3 de abril Hola que tal mi Colombia Ya sabe que nos encontramos aquí En los Emiratos Árabes Dubai A pelear el título internacional Contra el filipino Doni Niete Este es 3 de abril mi Colombia Quiero darle un gran saludo Un abrazo Toda mi gente de Barranquilla El Atlántico Galapa Barrio Mundo Feliz Toda la gente del Cesar Copey Aquí está tu gallo Gente de Colombia Gracias por su apoyo Bendiciones Tim Carrillo Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Hola amigos de CNC Noticias Estoy feliz de llegar hasta sus hogares Porque hoy les tengo unos invitados geniales Ellos son el mariachi tenampa De música ranchera popular Que hoy nos traen una sorpresa Ellos hicieron un cover de la canción Volví a llorar Que interpretó el maestro Jorge Oñate Y le quieren hacer un homenaje Con esta canción interpretada por ellos Te va a doler mucho cuando sonría Y no sea por ti Sufro de nuevo corazón Como la vez aquella Estamos con Goyo Él es el director de este mariachi Goyo, bienvenido a CNC Noticias Hola, hola, hola para todos Felicidades Y aquí tienen su mariachi tenampa Con este nuevo proyecto Que lo hemos Hemos tratado de cambiar Todas las expectativas Haciendo un cover De este gran intérprete Y maestro de la música Ahí anda como es Jorge Oñate ¿En qué momento ustedes deciden Bueno, vamos a hacer Una versión nuestra Para hacerle un homenaje Al maestro Jorge? Creo que no nos van a creer Lo que vamos a decir Pero esta versión Sinceramente la hicimos ya O sea, se vino planeando Hace más o menos Un año Un año más o menos Antes totalmente Todavía ni por ahí El suceso del maestro Y la queríamos sacar Desde el año pasado Pero por cuestiones de la pandemia No se pudo sacar Y siempre la habíamos guardado Guardado, guardado Recuerdo tanto Que llegó Silvestre Sacó la versión De él con Oñate En ese momento Los muchachos Se pusieron como nerviosos Porque dieron Mierda Le sacó ahora La versión de Oñate ¿A qué hora qué hacemos? Yo digo Tranquilo El tiempo de Dios Es perfecto Y lastimosamente Ahorita mismo la sacamos Lastimosamente Porque fue la muerte Del maestro Pero bueno La sacamos en este momento Y la aceptación Ha sido muy buena Gracias a todo El público que tenemos Acá en Valladolid Nos llaman A felicitar Y todo eso O sea La idea era hacer Un homenaje Pero en vida En vida Si es correcto En vida Era en vida El homenaje Es más Entonces nos encontramos Una vez en un restaurante Nos tomamos una foto Con él Y le dimos a conocer El proyecto que teníamos Y nos felicitó Muchísimas gracias Muchachos Muy buenos Muy buenos Pero No se pudo lanzar En el momento Por la cuestión de la pandemia Y lo aplazamos Lo aplazamos Lo aplazamos En todas las redes sociales En Instagram Facebook Aparecemos como Mariachi Tenampa Y también como Tenampa Oficial Una también De las que hace Parte de esta agrupación Es Adriana Adriana Bienvenida a CNC Noticias Hola a todos Mi nombre es Adriana Soy la voz femenina Del mariachi Tenampa Del ranchero popular Tenampa Un gusto saludarlos Bueno como tal No tengo participación En la canción Pero si estoy dentro De la agrupación Todo el tiempo Me van a ver acá Y bueno espero Que les guste Este bonito proyecto Que el mariachi Le ha traído Con mucho cariño A todos Así es Entonces bueno Vamos a poner a la gente A escuchar esta nueva versión Porque de verdad Yo creo que ya están Ansiosos de saber Como suena Volví a llorar En las voces De esta agrupación Que le ha dado De verdad Un reconocimiento Al maestro Jorge Oñate Entonces los dejo con ellos Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica Del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas Las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S.